Yo le pido a todos los hombres y mujeres que pertenezcan a sectores sociales o políticos que en nombre de esa democracia la respetemos todos los días un poco más. Recorrimos la zona de Santa Fe Calla durante la transmisión del discurso de la presidenta Cristina Kirchner. Hablamos con la gente para ver qué opina sobre sus palabras. ¿Pudo ver en el bar el discurso de Cristina? ¿Qué le pareció? Me parece bárbaro que por lo menos haya mandado al Congreso lo que tendría que haber hecho de entrada. Ella dijo las facultades que ella tiene para hacer respetar la ley que nunca respetaron nada, ni siquiera los gobiernos. Me parece bien lo de la presidenta, que haya bajado aunque sea un escalón. Los del campo salen porque le tocan el bolsillo, los otros salen porque le tocan... Pero ¿quién se ocupa de todos nosotros? Hay gente muriéndose de hambre, hay gente que no termina con su sueldo, los jubilados, la gente enferma que no puede comprar remedios y nadie sale. Si salimos, salimos para todos, cada uno en su casa y que se arreglen entre ellos.